La nave del olvido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para coronarte de caricias todas nuevas Me moriría en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Hasta que admito que tu amor, tú me mentieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más más, me moriría si te vas, espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas, más, me moriría si te vas, espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas,